A continuación, daré lectura también a un pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con motivo a las erupciones del Volcán de Fuego en Guatemala. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emita el siguiente pronunciamiento. Guatemala, nación vecina y de gran relevancia para este continente, enfrenta hoy uno de los desastres naturales más difíciles de su historia. El pasado 3 de junio, el Volcán de Fuego tuvo una fuerte erupción que arrasó con comunidades enteras en cuestión de instantes y que según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala ha cobrado la vida a más de 69 personas, temiendo que esta actividad siga aumentando y provoque un número mayor de defunciones y una gran cantidad de daños materiales. Guatemala y el resto del mundo se encuentran en duelo ante esta terrible situación. Diferentes medios de comunicación dan cuenta del alcance y los daños causados desde personas que perdieron su patrimonio, familias que han quedado separadas, decenas de desaparecidos y grupos de rescate que hacen todo lo posible para salvar a la mayor cantidad de sobrevivientes sin importar que sus vidas corran riesgo en el proceso. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se suma a las muestras de solidaridad de nuestro gobierno, ha expresado hacia el pueblo guatemalteco y respalda la asistencia material y humana remitida al mandatario del país vecino para salvaguardar la vida de todos aquellos que se han visto afectados. Asimismo, lamenta la pérdida de vidas humanas y se solidariza con las familias de las víctimas de estos lamentables hechos de la naturaleza. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión comparte la activación de protocolos realizada por parte de la Cancillería para la atención y protección de mexicanos y mexicanas que se encuentran en Guatemala. Salón de sesiones a los seis días del mes de junio del 2018, signado por esta mesa directiva.